Por el sector del barrio Villacontri, parte trasera del Sena Huachica Cesar, fue asesinado por oponerse a un atraco Martín Enrique Ardila, de 44 años de edad, de oficio maestro de obra natural de San Martín, sur de Bolívar. Según testigos, la víctima se encontraba en su casa cuando llegaron sujetos a bordo de motocicletas y tras intimidarlo con arma de fuego para que entregara todas sus pertenencias, pero como se resistió al hurto, los presuntos delincuentes le propinaron dos impactos de bala en el pecho. Los vecinos del barrio, al percatarse, salieron corriendo para auxiliar a Martín Enrique Ardila, quien fue llevado de urgencias hasta el hospital regional, donde lo reanimaron, pero el paciente falleció debido a las graves heridas que sufrió. El hecho se presentó alrededor de las 6 y 50 de la tarde de este jueves en Aguachica, sur del Cesar.